Rata de miamiaba, mioma, no llévega Sista de miamiaba, mioma, no llévega Y sosaleca luta naoma, mioma, no llévega Esa legua, mioma, no llévega Rata de miamiaba, mioma, no llévega Esa legua, mioma, no llévega Y sosaleca luta naoma, mioma, no llévega Esa legua, mioma, no llévega Esa legua, mioma, no llévega Rata de miamiaba, mioma, no llévega ¡Gracias! ¡Gracias!